¡Hola chicos fanáticos de Monster Legends! Bienvenidos a un obrín en este canal. Esta ocasión no será un monstruo nivel 1 al 100. Así es, esta ocasión será un monstruo nivel 1 al 75. Esto quiere decir que es un monstruo raro. La causa por lo que estoy haciendo esto es porque en estos días, digo no sé si lo sepan chicos y si no lo saben se los digo de una vez, se vienen dos eventos muy especiales en las guerras de alianza. Los cuales son los días épicos y los días raros. Esto quiere decir que las guerras algunas eran de puros épicos y de puros raros. Así es chicos, si no lo sabían váyanse preparando. Este monstruo lo quise subir porque es de los mejores raros, por no decir que es el mejor. En mi opinión chicos, entonces pues, él junto a Nereida es de los mejorcitos porque los dos pueden poseer grupalmente. Pero lo que hace especial este monstruo es que puede poseer grupalmente e individual, pero al 100%. Nereida solo puede poseer grupalmente, pero con 5. Entonces chicos, este monstruo es Eknoch. Así es, ya está colocado en su hábitat, pero podemos ver que está en nivel 1. Y bueno chicos, los dejo con la review del monstruo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues bueno chicos, en este momento me dispondrá a darle los stats. Queda con 2176 de potencia. Ok, permítanme tantito chicos, conexión. Pero bueno, ahora sí, queda con 2176 de potencia. Digo, no es muy alto, pero creo que todos sus efectos que da y la posesión sobre todo lo compensa, ¿no? Queda con 12605 de vida. Eso para su rareza está bien. Con 1836 de velocidad es igual a su nivel medio y con 120 de energía, que solo alcanzan todos los monstruos raros en el nivel 75. Y bueno chicos, les recomiendo que le pongan una runa de velocidad. ¿O saben qué? Mejor las 3 de velocidad, para que ataque primero, ya que este es un monstruo de efectos. Entonces chicos, póngale 3 runas de velocidad, ya saben, siempre de máximo nivel que tengan. Este monstruo de producers en el семь�도. Así que vale la pena, en mi opinión. Pero bueno chicos, recuerden que pueden dejar su opinión en los comentarios. Y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse. Por mi parte es todo. Que la pasen bien. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!